Quienes logren sanear sus deudas, la Dirección de Tránsito de Florida Blanca les brindará un descuento hasta del 70% de los intereses de Mora. Estamos totalmente invitados a toda la comunidad que se encuentra sancionada con infracciones electrónicas, para que vengan este próximo viernes 28 de diciembre, la única oportunidad con el 70% de los intereses de Mora, más la infracción. Desde el 14 del año 2014 hasta el 14 de julio del 2017 tienen ese beneficio. Y a las unidades o a las personas que le han hecho comparendos, a partir del 15 de julio del 2017 a la fecha que encuentren ya sancionados, tienen un beneficio del 50% de descuento. Las sanciones monetarias corresponden a las llamadas fotomultas que estuvieron vigentes en Florida Blanca hasta abril pasado. Esas son las infracciones que se han realizado a las electrónicas, tanto por los semáforos, por omitir el semáforo en luz roja en el barrio El Carmen, por los semáforos, por las partes de las autopistas, transitar a velocidad superior a la máxima permitida, y vehículos que se encontraban mal estacionados sobre el sector del casco urbano y cañaveral y sectores de la plaza satélite. Cerca de 10.000 conductores se encuentran en Mora por estas infracciones electrónicas. Cada multa tiene un valor de 390.000 pesos y con el descuento puede quedar en 195.395.